Obró penal, señores, por el bar. Buena pelota para Ramallo, está Ramallo, está Ramallo. Cuidado, no hay mano, no hay mano. Uh, para mí hay mano. Para mí hay mano, te digo, quiero verla de nuevo. Ramallo se toma el rostro. A ver. Mirá, sí, hay mano. No sé si es en el área, tengo mis dudas. Pero de qué hay mano hay mano. Sí, tiene, el brazo está extendido. Es mano, ahora no sé si es en el área, esa es mi duda. Porque Pedraza está parado, creo, fuera del área. Pero con el gol. Obró penal, señores, por el bar.